Vamos a los mercaditos. Así es, Eduardo. Esta es la información. En los mercados de Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias. El índice principal Dow Jones subió 0.83%. El Standard & Poor's 500 también varió 0.82% y el tecnológico índice Nasdaq aumentó 0.92%. Las bolsas mexicanas también registraron ganancias. El índice de precios y cotizaciones subió 1.58% y el Fed Cebiba ganó 1.54%. En cuanto a los petróleos, el West Texas se cotizó en 70.30 dólares por barril, el Brent Mar del Norte en 72 dólares con 23 centavos, mientras la mezcla mexicana de exportación en 66 dólares con 33 centavos. Y en las divisas, el dólar se cotizó en 20 pesos con 18 centavos y el euro en 23 pesos con 76 centavos, de acuerdo con el Banco de México. Muchas gracias. Bueno, le doy a usted la información de que los petróleos van en increchendo. En estos momentos van ganando 1% en los mercados internacionales, hasta 71 dólares barril en el caso del West Texas y hasta 72.93 en el caso del Brent Mar del Norte, la referencia europea, 0.97% creciendo el Brent Mar del Norte en cuanto al peso y al dólar. La moneda mexicana pierde 0.06% frente al dólar y queda en 2016. Gracias.